Hola amigos, ¿cómo están este día? Vamos a platicar un poquito sobre lo que pasó en el Teatro Nacional este fin de semana porque a pesar de lo que está pasando con el clima en El Salvador y en Centroamérica esto despertó muchas emociones dentro de la gente en las redes sociales y creo que tienen toda la razón. Ahora muchos culpan al Ministerio de Cultura por no haber actuado un poco antes con esto pero yo les voy a explicar por qué se tardaron un poco si esa es la palabra que les quieres poner. Al final que yo les presento todo esto, pues ustedes tienen la última palabra pero yo creo que tiene mucha lógica con lo que yo he podido encontrar. Incluso yo no grabé anoche, aunque sí lo tuite, pero no lo grabé, no hice un video porque yo quería conseguir más información. Yo busqué una fuente dentro del Ministerio de Cultura para que me dé información de exactamente qué fue lo que pasó y se lo voy a explicar el día de hoy. Para los que no saben, pues una empresa, una organización que se llama Proyecto Inari pues hicieron un show, un drama dentro del Teatro Nacional utilizando personas trans. Creo que eran dos noches que iban a estar ahí, pues lo hicieron la primera noche pero hubo incidente porque bueno, ya saben que esto no es muy aceptado, no es ni aceptado, mejor decir, en El Salvador. La gente es muy tradicional, creen mucho en la familia y bueno, se canceló el segundo show. Después salió que ya habían hecho otro en abril, pero vea todo el video y vas a ver cómo quisieron para mí engañar el Ministerio de Cultura y utilizaron una organización que sí ha trabajado con el Teatro Nacional, que ha trabajado con el Ministerio de Cultura para mover este engaño. Vamos a ver quién es Alianza Francesa. Pues Alianza Francesa empezó en 1883 con el propósito de promover escritores, científicos, diplomáticos, etc. Y ellos tienen más que mil oficinas a nivel mundial y creo que están en 143 diferentes países. Es una organización muy, muy grande. Pues ellos tienen un acuerdo con el país de El Salvador. Entonces, cuando ellos necesitan el Teatro Nacional, por alguna razón, pues se lo dan. Aquí pueden ver que dan cursos de francés, cultura, deportes. Incluso, si usted quiere estudiar en Francia, usted puede unirse a este sitio, llenar todos los papeles y bueno, puede ser que vas a viajar a Francia. Hacen traducciones también. Estamos hablando de una organización súper seria. Pues ellos ayudan a estas empresas, a estas organizaciones de drama, de teatro, que son pequeños, con fondos. Y bueno, ellos ayudaban, porque parece que ya no, pero ayudaban al Proyecto Hinares. ¿Quién es el Proyecto Hinares? Pues aquí lo están viendo. Ellos hacen shows provocativos. Supuestamente tiran algún mensaje. No sé qué mensaje será, pero ya podemos imaginar. Pues resulta que quien pidió el Teatro Nacional era la Alianza Francesa. Lo ocupamos para dos días, lo ocupamos para tres días. Incluso lo habían hecho en abril. Creo que fue tres días y en junio dos días, o sea, este fin de semana pasado. Pero aquí es donde entra Proyecto Hinares. Como pueden ver en esta foto, dice Alianza Francesa y Proyecto Hinares presentan Asciende. Así se llamaba este proyecto. En el Teatro Nacional de San Salvador, 5, 6 y 7 de abril del 2024. Entrada general, 7 dólares. Preventa, 5 dólares. Y bueno, ahí está. Y pueden ver aquí abajo claramente el logo que dice Proyecto Hinares, Alianza Francesa, San Salvador. Ahora, aquí pueden ver al lado que dice Ministerio de Cultura. Ahora, me aclararon en la conversación que tuve hoy que en ningún momento dieron autorización para que utilicen el logo del Ministerio de Cultura. Porque este era un proyecto financiado por la Alianza Francesa para este grupo Proyecto Hinares. Creo que esto queda claro. Pero después que ellos presentan esta ficha, este póster, que así va a ser, como pueden ver, todo se ve prácticamente normal. Incluso me cuentan que este drama fue muy bien, no hubo ningún problema. En la cuenta de Instagram lo promocionaron de otra manera. Veamos. El mismo nombre. Asciende. Alianza Francesa y Proyecto Hinares presentan Asciende. Y mire, le cambiaron la foto para poner una persona trans en la foto. Nada que ver con lo que habíamos visto anteriormente. Ese es un engaño. Presentan una cosa al Ministerio de Cultura, pero después lo empiezan a promocionar de otra manera. Incluso me cuentan que el drama fue bueno, nada que ver con la ideología 2030 ni nada de eso. Pero aquí viene el problema. Ya como habían ganado confianza con el Teatro Nacional, con el Ministerio de Cultura, viene esta misma empresa y ellos piden otra fecha. Y vamos a ver este proyecto que se llama Inmoral. Ahora, como ustedes pueden ver acá, este es el póster original de Inmoral. Esto es lo que ellos querían presentar o presentaron por un día. Pero aquí usted ve que no hay ningún logo del Ministerio de Cultura. Incluso no existe ningún logo de la Alianza Francesa. Pero aquí están las fechas. El 15 de junio a las 7 de la noche. ¿A dónde? Teatro Nacional de San Salvador. Y ya cuando el 15 llegaba, cambiaron su ficha o su póster y esto fue lo que pusieron. Proyecto Inare presenta Inmoral, y mira que tienen la cruz, que no sé de qué se trataba, pero por cuenta ofendió a varias personas, sábado y domingo. Y esta vez, amigos, sí pusieron, ellos, sin permiso, y me lo confirmaron, sin permiso, pusieron el sello del Ministerio de Cultura. Un par de días antes, el protagonista saca un video, y por cuenta no lo vio el Ministerio de Cultura. Y aquí está el video. ... para el máximo espectáculo Inmoral en la Gran Sala María de Barata del Teatro Nacional de San Salvador. El escenario más importante de nuestra república. Nos vemos este sábado y domingo en la Gran Sala del Teatro Nacional, porque el arte drag vive. Las travestis tomándose las grandes instituciones. La categoría es ¡Arrepiéntete! Ahí está claro lo que ellos quieren lograr con esto que están haciendo, porque yo ni siquiera voy a decir que esta es una obra de teatro, yo no sé ni qué es lo que es. Pero eso es lo que querían lograr. Están invitando estudiantes, están invitando público en general. Después está el Mezzanini y el palco. Pero ellos querían que los jóvenes vengan a ver esto. Pues resulta, amigos, que cuando hacen el primer show, que es el 15, viene el Ministerio de Cultura y dice, wait a minute, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto no es lo que nosotros pensábamos. Pensábamos que iba a ser como lo que pasó en abril. Aunque quisieron engañar, sacando un segundo póster. Querían despertar el pueblo trans en El Salvador, pero sabían que no se lo iban a probar con ese segundo póster. Entonces utilizaron el primero. Pero viene el Ministerio de Cultura y dice, no, hombre, esto está raro. Y no digamos la gente que empieza a denunciar y a criticar en las redes sociales. Entonces ellos sacaron este comunicado y lo vamos a leer. El comunicado dice, Ministerio de Cultura, comunicado de prensa. El Ministerio de Cultura de El Salvador informa a la población en general sobre un incidente ocurrido recientemente en el Teatro Nacional de San Salvador, donde se arrendó la gran sala a la compañía de teatro Proyecto Inari, la cual presentó contenido no apto para las familias salvadoreños. Es importante destacar que todas las compañías que solicitan el uso de los espacios públicos deben completar una ficha técnica detallada donde describan la naturaleza de la obra a presentar, ya que el Ministerio de Cultura arrienda estos espacios exclusivamente para eventos culturales que sean apropiados para audiencias de todas las edades. En este caso, la compañía de teatro Proyecto Inari omitió información deliberamente en su solicitud de arrendamiento y no describió con precisión el contenido de su obra que resultó ser no apta para todo público. Además, la compañía no llegó a ningún acuerdo de coproducción con el Ministerio de Cultura. Y ahí, amigos, es muy importante, no hubo un acuerdo. Ellos estaban utilizando el sello, el logo del Ministerio de Cultura sin permiso y ya les mostré cómo cambiaban las fichas. Mire, esto es lo que vamos a presentar. Pero era mentira, es esto que vamos a presentar. Es que a la fuerza ellos quieren que usted los vea, porque ellos piensan que si usted los vea, se van a convencer de que esto es normal, no hay nada malo con esto. Esa es la idea que tienen. Pero qué equivocados están con el pueblo salvadoreño. Dice, el Ministerio de Cultura lamenta profundamente este incidente y le asegura a la población salvadoreña que hará una revisión mucho más rigurosa de los contenidos que se presenten en nuestros teatros, salas y espacios para garantizar que se cumplan los estándares establecidos para el goce y disfrute de todas las familias salvadoreños. Es importante destacar aquí, amigos, que el presidente Bukele ya lo dijo muy claro que estamos en una guerra espiritual y esta gente va a hacer todo lo posible para meterse. ¿Pudo haber hecho un mejor trabajo el Ministerio de Cultura? Creo que sí, pero hay que recordar que hay comités o comisiones que manejan diferentes teatros a nivel nacional y no solo teatros, pero otros sitios donde hace funciones, trabaja el Ministerio de Cultura. Entonces, sí, es muy posible que van a necesitar cambiar a alguien, no sé, hacer unos cambios, pero eso va a ser ya decisión del presidente Bukele. Espero que quede claro, el presidente Bukele está totalmente en contra de la Agenda 2030 y este tipo de cosas. Ellos quisieron utilizar no solo el nombre de la Alianza Francesa, pero el nombre del Ministerio de Cultura para ganar un poco de relevancia haciéndolo engañosamente. Se lo enseñé. Posteres diferentes presentan uno a las autoridades, pero al público presentan otros. Así no se hace este tipo de cosas. Y yo sé que esta empresa de teatro jamás va a volver a actuar dentro del teatro nacional. Ellos ya perdieron esa oportunidad que se le habían dado. Hay un dicho en inglés, creo que es lo mismo en español, que dice, me engañas una vez, es culpa tuya, pero si me engañas dos veces, ya es culpa mía. Y yo estoy seguro que ellos no se van a dejar engañar por segunda vez. Todos que criticaron tenían toda la razón para hacerlo. Y yo creo que eso mandó un mensaje muy fuerte al Ministerio de Cultura que este tipo de cosas no se van a aceptar en el país del Salvador. Y yo lo felicito a todos. Pero que quede muy claro, aquí no es que hay una agenda escondida de parte del gobierno de querer meter esta ideología al pueblo salvadoreño. Hoy recibí un par de llamadas más o menos diciéndome eso. Incluso culpando ciertas personas que no tenían absolutamente nada que ver con esto. Y una cosa más, para que miren hasta dónde llegaron, y esto me lo confirmaron hoy cuando hablé con la fuente en el Ministerio de Cultura, porque ya está bajo investigación toda esta situación. Cuando ellos llegaron un día antes para hacer su práctica dentro del teatro, eran todos hombres. No andaban maquillaje, todo normal. No se pusieron los vestidos y los trajes. El Ministerio de Cultura pensó que todo estaba normal. Los que trabajan allí pensaban, bueno, todo normal. Pero cuando empezó el show el siguiente día, se llevaron la sorpresa, que habían sido engañados. Yo sé que con todo lo que está pasando el día de hoy, nuestras paredes tienen que estar levantadas y muy fuertes. Y a veces pensamos que existe un plan detrás de cada cosa que pasa. Pero hay veces, amigos, que es falta de vigilancia. Aquí mismo en la carta, el Ministerio de Cultura lo dice muy claro. Tenemos que hacer un mejor trabajo para asegurar que este tipo de cosas no pasen. O en otras palabras, que no nos vuelvan a engañar. Amigos, aunque no lo crean, el Ministerio de Cultura fue engañado. Pero bueno, el proyecto Inari quedó cero. En lo que tiene que ver con el teatro, pues van a tener que buscar dónde alquilar, quién les va a prestar un lugar para hacer sus presentaciones. Y ojalá que esto quedó claro. Bendiciones a todos. No olviden darle like y por favor comparta este video para que esto quede claro. Yo no estoy aquí para defender el gobierno. Yo estoy aquí para mostrarle la verdad. Y yo me tardé porque quería hablar con alguien dentro del Ministerio de Cultura. Lo logré hacer. Y bueno, creo que con la investigación que yo hice y con lo que ellos me dijeron, creo que ya sabemos la verdad. Sin embargo, unos cambios no serían malos porque si alguien no investigó cómo tenía que hacerlo dentro del Ministerio de Cultura, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Bendiciones. Bye, bye.